¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos autos de youtubers parte 2. El primer video que hice de esto que fue un auto de seguidores especial y agarré y dije bueno vamos a hacerlo con youtubers le fue muy bien y ustedes querían que lo siga haciendo y que haga más partes y que haga una serie separada de autos youtubers y autos de seguidores así que vamos a hacer hoy la partida de autos youtubers los que elegí hoy lo saqué de los comentarios así que si alguien o alguno que quiera escribir en los comentarios algún youtuber en particular que quieren que lo haga me lo dicen los que vea más repetidos es lo que más importancia o más prioridad le voy a dar así que estos cinco que elegí hoy fueron los que más vi en los comentarios del vídeo pasado y por goleada increíble lo que me pidieron estas cinco personas si me quieren seguir en instagram es arroba en casterote.autos está en pantalla en este momento twitch.tv barra valen casterote ahí hago stream también así que pueden venir a ver las cosas que hago en vivo y en directo y no mucho más para decir vamos a empezar directamente con el vídeo de hoy auto youtuber parte 2 el primer auto que vamos a hablar hoy es el de joel sajer o saer porque tiene una h no sé si se pronuncia o se pronuncia depende el apellido perdón joel pero bueno yo le voy a decir así es el famosísimo gold power de 500 caballos lo que me pidieron este auto increíble las personas lo que quieren que hable yo de este auto o que opine de este auto es más yo hace no sé cuántos episodios de autos seguidores pero había puesto un gold power con 350 caballos y dije wow qué rápido que debe andar qué lindo que debe ser y todo el mundo los comentarios valentín el de joel anda más rápido porque tiene 500 caballos valentín habla del joel el de joel no sé qué el de joel no sé cuánto ya sé ya lo conozco el auto de joel pero bueno nada joel no es seguidor mío bueno ahora sí porque en realidad me sigue en instagram gracias yo bien un saludito para vos pero nada no me lo mandó para que yo opine entonces bueno nada vamos a hablar de el gold power de joel como dije es un gold power turbo 500 caballos vamos a hacer un paréntesis los gold power no traen turbo y menos 500 caballos en teoría deben traer 100 más o menos dependiendo el motor 100 110 90 aproximadamente o sea que estamos hablando de cinco veces la potencia de el autobase este auto tuve la suerte de poder verlo en persona cuando hace muy poquito hará más o menos dos semanas nos juntamos en el planetario un saludo a todos los que vinieron a juntarse ahí al planetario a saludarnos pero bueno joel había venido de rosario y había traído el auto entonces se armó todo una juntada enorme y pude ver en persona este auto lo que llama la atención el vano motor de este auto es increíble está muy bien hecho muy prolijo muy lindo ver el caracol asomándose acá al costadito pero te vuela la cabeza los cables de color tiene violeta rojo por acá una cosa que el intercooler que no sé qué que pin que para todo 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 una cosa de locos cuando abre el capo choel todo el mundo se acerca como si fueran moscas a mirar porque la verdad de verdad vale la pena verlo algo que tiene muy copado que me gustó cuando lo vi dije mira estaría bueno yo se lo haría también a mi auto y todo es ponerle los hidráulicos al capó que como verán no tiene ninguna varilla sosteniendo al capó nada es una pavada pero está buenísimo levantarse el capó y el auto se queda es más yo el ahora no pongo a pensar el new beetle que tenía el 2007 2.0 también tenía eso levantarse el capó y se quedaba así que está buenísimo aparte cuando el motor está muy muy caliente a veces la varilla se recontra calienta salvo que tenga una gomita o algo por ejemplo la producto y una gomita pero el resto de los autos que tengo ninguno tiene una gomita ni nada para agarrarlo y todo buscar una microfibra o algo para agarrar la varilla porque me quemó tengo dedos sensibles y ustedes dicen no está tan caliente pero bueno yo me quemo así que la agarro con una microfibra y lo pongo porque si no me quemo todos los dedos así que pone el hidráulico está muy bueno y después a ver en cuanto al resto del auto obviamente está bajado no me cabe ninguna duda y tiene llantas 15 pulgadas no sé bien de cuáles son estas pero se los vi a varios gold power creo que es una llanta bastante clásica y el auto es simple gris sobre gris los espejos en negro que son los que vienen así porque son los de plástico no es que están ploteados ni nada la antenita corta supongo que le habrá puesto ahí porque creo que no viene así de cortita para golpe de otro color la verdad es que desconozco si viene de este color asumo que no tengo que hacer una foto de adentro porque cuando me acerqué y lo vi por adentro al auto es buenísimo ver la cantidad de pantallitas y cositas que tiene para medir una cosa medir la otra punto todo está buenísimo entonces quiero ver demostrarlo eso a ver si encuentro algo bueno no encontré una foto pero encontré un vídeo donde está haciendo una tirada en el cuarto de milla y ahí se van a ver todas las computadoritas y las cositas que yo de las pantallitas y todo para que vean bien a qué me refiero me van a poner los auriculares porque no vamos a poner el vídeo sin escucharlo voy a decir una cosa completamente desalineado ese volante el auto estaba yendo derecho y estaba así pero bueno ahí vieron lo que yo digo de las pantallitas y todas las cosas para medir las distintas cosas se presenta el aceite presente el tubo un millón de cosas seguramente hay que medir porque tiene 500 caballos hay que estar seguro hay que estar tranquilo de que todo está en orden aquí hay una foto donde está joel si no lo conocen y se puede ver bien el motor como lo tiene armado ahí está lo que yo digo las bobinas los cables todas las cosas todo todo de color y está buenísimo me encanta me parece genial como lo dije muy bien hecho este vano motor acá dejó un vídeo que subió pasando por un túnel hace un quilombo terrible nada cosa increíble la verdad es que una cosa increíble no tuve la suerte de subirme y que me llevara una vuelta si lo hizo rorro brian leva también lo hizo todos se subieron a dar una vuelta con el auto y cuando estuvimos todos juntos que acá dejo la foto cuando tuvimos todos juntos ahí estoy yo la torre de capital federal cuando estuvimos todos juntos lo único que decían era lo que acelera ese auto lo sentís en la panza y asusta en el vídeo que filmó leva haciéndole la entrevista a joel lo ves que le ves que le cambia la cara cuando acelera por primera vez fuerte fuerte y si como no te va a cambiar la cara está hablando un auto que debe pesar cuánto 1100 1200 kilos pero con toda la furia yéndome para arriba y tiene 500 caballos no me cabe ninguna duda pero bueno después mucho más no puedo hablar de este auto porque bueno como digo el motor completamente hecho estéticamente no tiene mucho más que eso no tiene que cambiar el volante no tiene cambiada las butacas la llanta si pero ya dije 15 pulgadas acá hay una foto donde está con unas black que bueno estas son las que tienen más agarre en el cuarto de milla para que no patine tanto el auto y después el auto muy sobrio por afuera cazabobos esto es un clásico cazabobos no te vas a dar cuenta nunca es más el intercooler está escondido casi ni se ve hasta que bueno escuchas al auto tirando esos tiros no te das cuenta que lo que abajo de este motor y que te van a dejar atrás pero por kilómetros pero bueno como dije no mucho más para agregarle le voy a dejar una tiradita de el gol pero desde afuera para que lo puedan ver también como sale y con eso le damos el puntaje bueno yo él a tu gol power le voy a poner un 10 vamos a poner un 10 un gol power que tiene 500 caballos más allá de que de afuera esté re sobrio y no tenga mucho para decir 500 caballos un gol power verdaderamente antes de ir con el vídeo quería contarles que estuve usando una aplicación que me ayudó a generar ingresos extra para los proyectos que estoy armando como el civic y la prelude la aplicación se llama binomo y es una plataforma segura para hacer trading e inversiones lo mejor de todo es que tiene soporte a las 24 horas y solamente necesitas un teléfono computadora y conexión a internet vengan que les muestro cómo funciona bueno como ya saben estuve estudiando en la versión demo y ahora lo único que tengo que hacer es analizar este gráfico que está en pantalla para hacer un movimiento acertado voy a hacer una inversión de 15 mil pesos a que este activo va a bajar por lo que estuve estudiando creo que tiene una tendencia bajista y bueno como pueden ver generé un ingreso de 27 mil 450 demás está decir que cuanto más estudies dentro de la plataforma mejor te va a ir por eso te invito a que te descargues la aplicación en el link que va a estar en la descripción y junto a la cuenta nueva te van a regalar mil dólares ficticios para que empieces a practicar en tu cuenta demo esta aplicación solamente está disponible para los mayores de 18 años porque hacer trading de manera descuidada puede ser muy riesgosa no te olvides de pasar por las redes sociales de binomo porque organizan torneos y también tiene muchísima información que puede ser de mucha ayuda el siguiente auto otro auto que me pidieron muchísimo que hable porque yo tengo uno el honda civic hatchback de rorros como le quieren decir yo le digo están porque están es en inglés y se dice así pero este auto también me lo repidieron por favor opinada de el civic de rorro así que vamos a hablar del civic de error este la civil hatchback es idéntico al mío en realidad de este año 97 el mío en 98 y el de brian lópez es 99 o sea que tenemos todos juntitos 97 28 99 hacemos una escalerita prometo que el día que el auto esté andando por sus propios medios y esté un poco más lindo estéticamente yo lo llevo al taller ya lo hablamos con brian y con rorro y nos sacamos una foto los tres autos pero tengan un poquito paciencia nada más yo prometo que lo voy a hacer con respecto a este honda civic hatchback empezó la vida como un honda civic hatch normal con el motor base no el vt y no que tiene vt ni nada siento creo que tiene 108 caballos más o menos al motor 110 con toda la furia empezó como eso armó el auto con ese motor y en un track day lo voló lo hizo pelota que lo que se le ocurrió hacer vamos en un swap por completo y le puso un 24 que quiere decir cada 24 lo voy a explicar en el vídeo de la prelude la primera letra es como se designa el motor la prelude es h este que le puso ahora es que el motor que tenía antes era de este es cada 24 lado los dos números que siguen son la cilindrada 2.4 de donde viene ese motor de una honda crb es un swap bastante común que se le hace a los sondas civic en argentina no es tan común se hace mucho más afuera pero acá rorro lo hizo le voy a mostrar una foto del vano motor porque cuando lo ven en persona te deja también sin aliento lo bien hecho y en lo lindo que le queda el swap sobre todo el color del vano motor ahí está lo pintó de azul bastante clarito y ahí se puede ver el motor de la crb si no tuvieron la suerte de ver este auto en persona sobre todo el motor en persona recomiendo que cuando puedan o cuando rorro haga una juntada o vaya a algún lado vayan y lo vean porque está muy muy lindo muy bien hecho y llama de verdad la atención sobre todo el vano motor azul porque nada que ver el auto gris con llantas grises con el techo negro pero vano motor azul no sé que se le habrá pasado por la cabeza decir lo voy a pintar de azul pero lo banco me gusta bueno ahí está rorro por si no lo conocen el auto lo que tiene es el paragolpes trasero lo tiene recortado es una modificación que yo veo bastante en los ondas civic hatch y en los sedanes también también lo que hizo fue le ploteo el portón trasero de estilo fibra de carbono lo mismo que el techo mentira el techo es negro brillante no es de fibra de carbono estilo fibra de carbono pero el capote si entonces tiene capote y portón trasero de fibra y el de arriba negro brillante yo yo creo que iría todo negro no ir por el símil o sea como que en realidad tiene dos piezas del auto y mil carbono y el techo no entonces haría o las tres carbono o ninguna carbono básicamente acá se puede ver bien lo que digo que el paragolpe está cortado esto tendría que llegar más o menos hasta por acá y estaría tapando toda esta parte de acá el escape lo tapó un poco más más o menos hasta donde angula acá el escape hasta ahí donde tendría que llegar el paragolpe trasero estas llantas que tiene puestas son las que estaban en el gol tren de martín gallego si no me equivoco pero estoy casi segurísimo que si le queda muy bien son muy lindas son 15 pulgadas me parece pero me gusta el diseño a mí me gusta mucho la llanta que está como metida para adentro y se le arma como un borde alrededor y queda como más ancha le queda muy bien la altura también está muy bien le daría un dedito más abajo pero dentro de todo está muy bien el fitment también muy bien no está ni muy metido dentro ni muy afuera muy lindo tiene una cruz acá que está tapando como un golpecito que tiene el auto que todavía no lo arreglo y lo banco muchísimo porque es algo que yo también hice si bien una foto de mi new beetle 2007 que tenía ahí adelante en el mismo lugar en el mismo paragolpe adelante la izquierda tenía una curita porque me acuerdo que había yo ya lo expliqué lo había marcado al auto sin querer y no tenía plata para arreglarlo ni para repintarlo entonces le mandé una curita y problema solucionado antes de tener la llanta de martín gallego tenía estas que están acá que también me gustan mucho yo también soy muy del estilo de si no es así como mucho rayo y todo eso me gustan rayos finitos para que se vea bien el disco de freno con el cáliper atrás y eso me gusta mucho y queda muy bien y acá con esta llanta le queda un look mucho más así tipo de pista un auto de carrera el otro queda más tipo show car este queda más pista y también bueno sumándole rorrostante acá las letritas más pista todavía aparece y bueno para ir cerrando una de las últimas modificaciones que le hizo el auto fue ponerle luces de neón en realidad no solo en el neón sino que son tiras led explicó en un vídeo que subió hace muy poquito que nada era medio complicado que con la tirita led lo arregló corta bien simple le quedó bastante bien a ver yo ya lo dije que soy bastante perfil bajo no le pondría neón o luces abajo a mi auto porque nada no me gusta tanto llamar la atención pero si hay un auto para ponerle luces neón son los ondas civic es más yo si un día agarro y me pongo pero en modo loco y digo vamos a hacer algo raro agarro el civic lo ploteo de negro hasta en realidad tal vez te diría no lo plotearía negro porque como es un violeta medio oscuro un azul muy oscuro tal vez de noche parece que es negro pero le pongo neón verde y filmo un vídeo haciendo la escena de rap y curioso 1 la primera de todas después se lo saco o no lo prendo nunca más lo dejo y no lo prendo nunca más pero le sacaré una foto nada más así porque es lo único es mi sueño es un sueño que decís tengo que cumplirlo desde la primera vez que vi esa película pero bueno las veces que lo vi prendido el neón esa última vez y las veces que vi que se sacó fotos siempre lo dejan azul está bueno le hace juego con el vano motor así que muy bien rojo que hace combinar las cosas y no ponen colores por poner colores sino que combina negro gris y azul corta bueno rojo a tu honda civic hatch le voy a poner un un siguiente auto veníamos hablando de roro stand vamos a hablar de brian lópez que es la persona con la que comparten el taller y la persona también que tiene el honda civic hatch igual que el mío pero no voy a hablar del honda civic porque si no es un embole no tiene mucho sentido vamos a hablar de el celta que es el auto por el cual él se hizo más conocido y el auto por el cual lo reconoce más más allá de que ahora tenga el civic que le está dando muchísima gole al civic el celta fue el primer proyecto de brian así que vamos a hablar de ese auto a ver empezó como un celta normal un escape unos espirales lo bajo un poquito una cosita por acá una cosita por allá y después le hizo el swap del vectra 2.4 y ahí es donde creció este auto swap de vectra 2.4 es algo muy común en el mundo del cuarto de milla y todo eso le está poniendo un motor chevrolet a un chevrolet o sea que dentro de todo no tendría que ser tan difícil y como dije también es algo muy común ya se lo hizo bastantes veces pasas de los este motor creo que era el 1.4 y no sé cuántos caballos debería tener pero no muchos 80 90 no no me acuerdo la verdad que no lo recuerdo bien pero con el motor del vectra 2.4 ya está siendo 180 170 180 o 160 más o menos no estoy seguro pero está subiendo muchísima la potencia en un auto chiquitito así que andaba muy muy bien y lo que le pasó este auto fue que lo llevó un track day con el swap hecho lo estaba disfrutando lo estaba pisando estaba cagando a palos y si me acuerdo bien hacía calor ese día y algo le pasó los frenos no sé si se reconoce sobre calentaron y empezó a frenar y no frenó o algo creo que era el líquido de frenos que se calentó o algo así y nada no frenó en una curva se fue directo contra las cubiertas estas de goma viste las que ponen para que amortiguara el golpe y bueno nada se la pegó y ahí quedó el celta y después de eso reconstruyó un poco la trompa enteres un par de cosas pero no mucho más el auto quedó un poco abandonado porque al poco tiempo se compró el civic y el civic es el auto de ahora que le está dando mucho más importancia pero lo que hablé con brian en persona fue que él tiene unas ganas de armar ese auto increíbles y que va a quedar impecable va a ser una locura lo que va a hacer ese auto así que cada bulón que vea va a estar brilloso limpio y como corresponde o sea que va a armar un auto para mostrar y lucir así que estén manija estén atentos a lo que pasa en el canal de brian lópez porque le va a meter muy potente a ese auto estén atentos y en esta foto que podemos ver lo tiene con las llantas que en realidad ahora las tienen el civic no esas llantas eran las que tenía rorro en su civic ahí se puede ver también el stickercito y todo de rorro stand y se la puso ahora al celta y después del celta después esta foto se las puso al civic así que no sé qué llantas le irán al al celta no lo sé pero bueno eso es lo que puedo deducir pero bueno vamos a mostrarles un poco cómo estaba antes del choque y antes de todas esas cosas para que vieran para que vean de dónde salió este auto o cuál era su primer look o algo así el auto estaba así si ustedes dicen valen es perfil bajo esto es la otra punta de perfil bajo miren lo que es este ploteo una cosa increíble tiene las tazas pintado de celeste con todo este ploteo que rosa con un pulpo con un quilombo ahí hay ahí pero bueno yo soy otra cosa yo lo dejo negro pero bueno son gustos personales del otro lado está así el auto tiene un 22 y nada más no tiene un pulpo todo eso está del otro lado y así lo tenía antes de ploteo negro sobre negro yo toda la vida voy por este look es más siempre digo que negro sobre negro me gusta mucho negro sobre negro tal vez con un espejito de algún color o algo así como para cortar un polarizado batimóvil bien oscuro un black housing 10 puntos acá le había pintado la insignia el chevrolet se la cambió de dorado a rojo buen color también así que yo por mí este look toda la vida acá lo tenía con las tazas pintado de color bronce por mí ya lo dije recién negro sobre negro el auto no está terminado así que no sé qué puntaje me voy a ponerle porque no está terminado está más desarmado que armado pero vamos a ponerle puntaje por la idea y por lo que va a ser después así que por el proyecto que está armando por cómo sé que va a quedar y lo que va a ser este auto en sí cuando se termine brian a tu celta le voy a poner un 9 siguiente auto vamos a hablar de la volkswagen sabero de pacu greco sabero g2 si no me equivoco que es la generación no es de las nuevas es de las más viejas es más ahora teniendo la patente patente se debe ser 2003 no los estoy tirando un número parejos pero bueno es una sabero relativamente vieja pero sigue siendo una sabero para el que no sabe que son sabero ahora la vamos a mostrar acá está esta la sabero de pacu greco una mentira no está así así cuando la compró pero bueno que quería tirar una jodita así la compró la verdad es que la compró y por lo que se le ve así a siempre vista se notaba que era un auto que se usaba para trabajar que tiene desgaste tiene toques por todos lados siempre pasa lo mismo con las saberos es hay gente que se la compra solamente para modificarla y dejarla al piso y neumática y lleno de audio de gente que la usa para trabajar acá lo que hizo fue compró una usada de alguien que seguramente lo usaba para trabajar y se notaba por las cosas que mostraba en su vídeo de cómo estaba estéticamente este auto pero bueno este auto pasó por muchas cosas acá se lo puede ver cuando le puso las llantas estas son de gol tren son tazas en realidad de gol tren y ahí es lo que digo ven tiene toques acá el cosito todo todo este borde también medio despegado un auto usado acá la verdad desconozco si le cambió la trompa o se la pintó de negro voy a ir porque le cambió la trompa que seguramente lo que hizo y seguramente lo que yo hubiera hecho y veo una banderita alemana y bueno bastante sutil y es un clásico en los volvágen yo no se la pondría pero lo he visto bastante seguido así que se la dejamos pasar y bueno después vinieron las modificaciones serias una vez que dejó linda al asaveiro estéticamente y le corrigió todas las cosas que estaban mal hora de las modificaciones le puso estas llantas que creo que son 15 pulgadas son medio copia de me hacen acordar mucho al golf gti séptima generación pero los siete pero los los primeros antes de que cambiaran a las siete y medio o sea la 7.5 que tiene las llantas distintas pero en 15 pulgadas es una réplica de eso pero en 15 y neumática tenés una sabeiro y no la tenés con neumática no tenés una sabeiro y así quedó así quedó toda blanca con la neumática cambia por completo miren lo que es esto y miren lo que es esto son dos autos completamente distintos te felicito a facu porque quedó muy linda pero no se quedó ahí que hizo después de pintarla dejarla linda estéticamente la neumática las llantas la peloteo y de qué color la peloteo de ninguno porque no creo que tiene un color lo planteó de muchos colores que quiero decir con muchos colores hizo una sabeiro arlequín o harlequín como le quieran decir si le dicen en otra parte del mundo siempre está viendo alguien de centroamérica o lo que sea harlequín para el que no sabe harlequín que es habían salido polos y golf todavía ha hecho como una decisión ilimitada donde agarraban paneles de todos los colores se armaban un auto pero con paneles de todos colores y es un auto real fuera de acuerdo es un auto real es un auto ya más de colección pero agarran y la puerta es azul y el capote es amarillo y el techo es verde y así sucesivamente arman un auto y nada queda buenísimo en su momento pensaban que van a vender un millón no vendieron casi ninguno y ahora son de colección y tienen un montón de guita porque son especiales y muy poquitos que lo que hizo acá intentó replicar el arlequín o harlequín de los polos y los golf en una sabero y quedó así acá también tenemos un diseño llamativo pero bueno dentro de todo este lo banco mucho más porque entiendo por qué quiere hacer esto porque hizo esto por ir por harley no por el estilo del color yo lo tendría para un par de fotos no sé cuánto me duraría me duraría tal vez tres meses después me cansaría porque pero lo hago mucho y acá me gustó mucho mucho ahora lo que siento que le falta es azul porque veo este medio verdecito celeste veo rojo veo amarillo pero tenían azul también esos autos totales hubiera puesto algún panel en azul no si tiene acá la puerta en rojo y pone el capote azul no lo sé bien tal vez tendría que verla del otro lado tal vez el otro lado tiene azul no creo pero me recago ahí está me recago la puerta del otro lado es azul ahí está bien pacu me cerraste él no lo voy a decir y el paragolpe delantero no es negro es azul también perfecto listo completamente cerrada la boca valentín perfecto pacu lo hiciste bien pensé que te es filar finísimo no me gusta la combinación del verde con el azul uno al lado del otro para mí iría no sé este rojo y ya lo hubiera hecho tal vez de otra manera pero nada es filar fino es así es para decir algo acá la tienen más con luz del día donde se puede ver bien los colores de el auto es más acá le cambió la calco y se la puso de colores que dice airflow claro en las opciones neumáticas se la puso de colores arlequín o sea que por lo menos está haciendo todo combinar lo que sí facu para mí volar ya la banderita de alemania o sea cuando estaba toda blanca ok pero ahora que ya tiene esto de colores banderita alemania para mí ahora fue pero después la verdad es que muy linda muy bien hecha yo la tendría seguramente así tal vez le pondría unas santos un poquito más grandes 16 o 17 en el mejor de los casos pero está muy bien está muy linda saber o con neumática siempre queda bien facu a tu volvágen sabeiro le voy a poner un 9.5 no me termina de convencer el paragolpe trasero verde con la puerta azul juntos como para mí tendría que otro color y le pondré unas santos poquito más grandes pero dentro de todo 9.5 está muy bien y último auto del vídeo y por primera vez no sé por qué no pasó antes no lo sé no sea será que bueno el 99 por ciento de la gente que me mira y me sigue son varones pero vamos a hablar de una mujer la mujer también le gustan los autos muchachos pero no me más o yo no los vi en autos de seguidores o no no lo vi o no me lo mandaron o me lo mandaron y todavía no lo vi no lo sé no hablé nunca del auto de una mujer o sea por favor chicas mándenme sus autos si tenés un gol trend base sin bajar ni nada mandamelo igual y hago un especial de autos seguidores solo de mujeres porque no puede ser que no haya hablado nunca de una mujer en autos seguidores así que por favor chicas me mandan sus autos y yo hago un especial solamente de mujeres creo que estaría bueno mostrarlo y estaría bueno verlo pero bueno nada dije voy a hablar de una mujer de que vamos a hablar de laura gallego la hermana martín gallego otra persona que súper apareció en los comentarios del último vídeo y el auto que elegí para hablar tiene un golf gti 1.8 t pero el que voy a hablar es el vecta turbo imposible no hablar de este auto acá lo tienen en pantalla por si no lo conocen el vectra este es el vectra hatchback también viene la versión sedán pero que lo que hizo agarró junto a su hermano martín gallego que es el que estaba el gol trend de la otra vez y le pusieron un turbo si no me equivoco 315 caballos tiene en este momento el vectra sorprende pero lo que más tiene de especial este auto que dentro de todo me sorprendió más a mí porque es la primera vez que lo veo porque enturbar un auto lo he visto y en argentina se ha visto yo él tiene uno turbo y distintas cosas se ha visto pero hacer tu propio white body o kit de ensanche no lo había visto nunca me pareció genial como proyecto y como idea muy jugado porque nada te pones a recortar para golpes y todas esas cosas una vez que te encaprichas en hacer eso tenés que bancar de la y después si quieres volver para atrás lo único que puedes hacer es comprar de vuelta esos paneles porque ya no sirven más pero dudo que quiera vender este auto algún momento y lo que hice fue eso acá se pueden ver todos los tornillos 1 2 3 4 acá también todo esto que ven acá es un kit de ensanche eso está ensanchado eso no viene en el auto entonces pareció muy copado y muy distinto y algo nuevo para ver en youtube y era bastante fresco ver esto porque de nada es algo que como dije no se había visto entonces vectra normal que se le puso un kit de ensanche que después se lo enturbó y le puso estas llantas que ya había dicho antes que me gustan que son las que están la cara de la llanta metida para adentro y alrededor se le hace todo este borde queda mucho más profunda la cubierta y mucho más ancha mucho más lindo acá por el ploteo que fue dentro de todo está bastante tranquilo porque este es el nuevo ploteo si no me equivoco porque antes tenía otro a ver claro antes de este me acuerde bien antes del ploteo que tenía ahora que es como negro con todas esas chispitas y blancas y todo eso tenía este que era como celeste y se iba como si fueran nubes iba para atrás a rojo yo voy toda la vida por el otro ploteo me gusta mucho más dentro de lo que a mí me gusta el poco llamar la atención el otro al ser negro también tiene sus partes blancas y todo eso pero dentro de todo bastante sutil comparándolo obviamente con este pero gustos son gustos este a mí no me va el otro me va mucho más a esta la hora gallego por si no la conocen está la parte de atrás lo que yo que queda todo como medio fucsia y cómo se une el fucsia o rosa con el celeste de adelante no solamente lo armó turbo y todo eso sino que también lo llevó al track day a probarlo a disfrutarlo a correr como se debe así que muy bien felicitaciones se hacen así las cosas los autos son para disfrutarse si se rompen se rompen pero hay que disfrutarlos y otra cosa que tiene que bueno es algo que ya saben que a mí la verdad es que no me gusta y yo no se lo haría a mis autos pero bueno cada uno con sus cosas es luz diurna en un auto que no trae luz diurna yo no se lo pondría si el auto se viene con luz diurna joya si la querés modificar esa luz diurna y ponerla tal vez he visto algunos que en vez de blanca se la ponen en naranja con si fuera un giro fijo queda bien pero un auto que no lo trae a poner una tira led a mí me hace ruido yo no se lo pondría pero bueno acá laura decidió ponérselo como digo siempre mientras le gusta el que se lo pone ningún problema bueno qué más puedo decir del auto la verdad es que creo que está bien hecho el proyecto siempre me llamó la atención y siempre me pareció como dije al principio algo distinto y algo nuevo en youtube entonces banco mucho la idea si tuviera un vectra leer estas cosas probablemente no probablemente yo no le haría un white body a un vectra y enturbarlo si enturbaría un vectra pero necesitaría muchísima ayuda porque no lo sé hacer pero dentro de todo como digo como dije recién banco mucho el proyecto me pareció algo muy bueno entonces lo voy a puntuar voy a hacer un mix entre la idea cómo quedó y gusto personal voy a hacer un mix entre todo parece bien a ver porque por gusto personal me gusta el auto creo que está muy bien hecho pero no creo que se lo haría tal vez un vectra me encantaría verlo por ejemplo en un 86 con rocket bunny pero estamos hablando de otros presupuestos y en un mundo de los sueños la idea está bien está bien hecha encima el proyecto está muy bien así que qué puntaje le pongo porque encima lo tienen turbado o sea le tocó el motor y encima estéticamente también lo tocó qué difícil este puntaje bueno a ver después de pensarlo mucho y hablarlo con acá el comité de la puntuación laurita a tu vectra le voy a poner un 9 porque tal vez por gusto personal le pondría un 8 pero la idea está muy bien el auto está muy bien hecho me parece muy original vamos a ver un puntito más por eso bueno hasta ahí llegó el vídeo de hoy esto fue auto de youtubers número 2 si quieren que haga auto youtuber número 3 me lo dejan en los comentarios y déjenme también de quién quiere que hable gente que no lo está bien en argentina por favor dígame youtubers de otros países también porque me encantaría hablar de youtubers de otros países no conozca tanto o tal vez si los conozco pero me los estoy olvidando así que déjenmelo siempre son bienvenidos para el vídeo de la próxima vez voy a usar los 5 más vistos o más repetidos en los comentarios gente nos vemos la próxima